Conejo Blas Conejo Blas Conejo Blas Conejo Blas Conejo Blas Aquí Un pavocito que voy a hacer Que yo estaba Solo Y vino el lobo Y vino el lobo Me dijo Dándome un grito A que me coma Tu borrellito ¡Aaah! Y ya que vas a cazar Con tus perros de presa Lo puedes buscar Ahí va Lo ves A un capillén Prepárate Blas Por el huele de otro rey Un Ej Un gama Un Ej Un Ej Un Ej Un Ej Esp Con la salón de paz, con la salón de paz, con la salón de paz, con la salón de paz. ¡Vas! Y aquí, a vos, aquí ya te voy a pedir. Noche yo estaba solo, vino el lobo, vino el lobo. Y aquí, a vos, aquí ya te voy a pedir.